¡Ey! Parece que esto se anima. Eh, tíos, mirad. ¡La puta! ¡La puta! A ver ese culito duro, nena. Ven aquí. No te cortes. Es que no saludas, tía. ¿Y te haces la estirada de mierda? ¿Y tú quién eres, tío? Tranquilo, amigo. ¿Qué? ¿Qué coño estás haciendo en mi barrio, tío? Nada. Íbamos a Cornerspot. A por unos CDs. Tranquila, hermana. Te ha llamado hermano, tío. ¿Eh? Tranquilo, hermano. Tranquilo, ¿eh? ¡Cállate, coño! Vuelve a llamarme hermanita y arranco esa cabeza de hijo de puta. Sí, hijo de puta. ¡Cállate, cabrón de mierda! A ver, ¿qué coño estáis haciendo aquí? ¿Habéis venido a traerme este regalito? No. Mira qué regalito me han traído. Este bomboncito oriental. Tranquilo. Está en buenas manos. Yo lo voy a cuidar muy bien. Largo de aquí, coño. Largo de aquí, coño. Menuda mierda, el cabrón. Sí, eso. Estate quieto, coño. ¿Cómo me pones? Oh, de coña. Otro gilipollas al que le ponen las asiáticas. Oye, tío, ¿no crees que eso ya está muy visto? Puta tía, ¿cómo te llamas? Oye, déjame en paz. ¿Qué, cómo me llamo? Joder. ¿Quieres largarte de una puta vez? La que pasa de los que le entran en plan cutre y súper obvio a todo lo que se mueve. Así me llamo. Vale, borde la pizorra. Oye, ¿tú con quién te crees que estás hablando? Dímelo tú. Te crees muy graciosa, ¿verdad? ¿Eh? Pues sentía... Qué par de huevos. ¿Qué? ¿Me vas a pegar? Es lo único que te falta. A ver si atas a esta zorra. Ponle una correa a la muy puta y ahógala. Vaya, eres como un diccionario con patas. Sí. Me llamas zorra y puta en la misma frase. ¿Qué? Esta zorra está loca. Me ponen así. Toma, toda tuya. Joder. Tú no sabes cuándo rendirte, ¿no? Enséñale una lección. Lo está pidiendo a gritos. ¡Para! ¡Eh! ¡Quieta! Marta, joder. Un poquito quieta, ¿vale? Ah, puta. Ahí. ¿Qué coño estás mirando, abuelo? ¿Eh? ¿Qué tramáis, morenos? ¿Morenos? ¿Cómo? ¿Qué? Más vale que te pides de aquí, Blancucho, antes de que me arrepienta. Eso es lo que tienes que hacer. ¿Dónde coño se creerá que está? Nunca os habéis cruzado con alguien a quien no deberíais haber puteado. Ese soy yo. Se te va la puta pinza, tío. Largo de aquí, vamos. Sí, lárgate antes de que te patee ese culo blanco y arrugado. ¿Está pirado el hijo de puta o qué le pasa? ¿Qué coño? Hijo de puta, pirado. ¿Pero este de qué va? ¿Qué coño? Sube al coche. Quieta. Está pirado el hijo de puta. ¿De qué va este tío? Nos ha apuntado con el dedo. Sí, nos ha apuntado con él. ¡Mierda! Eh, viejo, tranquilo, ¿vale? Callaos de una puta vez. ¿Estáis sordos o qué? Sube al coche. Va a subir al coche, mierda. Muy bien, tío. Calla, marica. ¿Qué es eso de hermano, capullo? ¿Vas de negrata, imbécil? Estos no quieren ser tus hermanos y no me extraña. Vete ya con esa cara de irlandés lechoso a otra parte. Que os vaya bien. Sí. Sí, y a ti. Ya lo creo. ¿Cómo es, tío? ¿Por qué no habéis hecho nada, coño? Hay que pillar a ese cabrón. Joder, sois unos putos giñaos. Mierda, tío. ¿Qué dices? Ya ha puesto el cañón en la puta cara y no has hecho nada. Correríamos...